Un doctor, un médico que ama al pueblo, porque cuando tú por una campaña haces una actividad y sabes que hay un trasfondo político, acaba la campaña y dejas de hacer esa actividad. Es una actividad electorera. Y yo a él lo vi haciendo una labor por amor a su profesión, por llevar salud a las personas que no tienen la cobertura o no tienen la posibilidad de tener un medicamento. Y yo me doy cuenta de eso, de quien hace las cosas por amor o de quien hace las cosas por conveniencia temporal electoral. Entonces, esa actitud a mí me convenció desde hace mucho tiempo para que el doctor Carlos Alberto Pacheco Oliver sea mi secretario de Salud.